¿Qué es el futuro de Arrecife? Llegó el momento de decidir sobre el futuro de Arrecife. Los arrecifeños y arrecifeñas deben elegir entre el modelo de la improvisación, la desorganización y el desastre del Partido Socialista o elegir un modelo planificado de ciudad de futuro y que piensa en el bienestar de los arrecifeños como tiene definido Igualición Canaria. Invito a Eva de Antas a debatir en cualquiera de los formatos que ella elija, en un medio de comunicación, en un barrio o en las redes sociales, sobre el modelo y confrontar las ideas y los programas que tenemos para la ciudad. Creo que la ciudadanía de Arrecife merece hacer su elección en mayo y merece conocer los proyectos que unos y otros tenemos para la ciudad.